¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos? Por fin retomo los vídeos que he tenido unas semanas un poco liadillas pero, o sea, tengo como centenares de preguntas sin responder, o sea que vamos a ello ya Bueno, primera duda, está rápida, ya sabéis, si es la primera vez que ves este tipo de vídeos suscríbete porque no solo te vas a suscribir a este canal, sino que te vas a suscribir al club ¡No puedo! Te vas a suscribir al club de los troncos de Brasil No, nos podemos llamar así, podemos hacer un equipo de fútbol Los troncos de Brasil Lo digo porque de cada 10 preguntas, 9,5 son sobre troncos de Brasil y este pues, dímelo tú, ¿cómo está este? Está chunguísimo Todo eso blanquito que se ve ahí, me dice que si puede ser exceso de riego No, es encharcaliento total, pudrición, lo blanco es pudrición Por dentro está negro, este tronco está podrido Hasta luego, eso al 99% es imposible de recuperar Y los otros dos, pues si los puedes recuperar, menos riego Ya está, no sigo con este tema más Ah bueno, de hecho, mira, los otros están muy bien, o sea que están recuperables Luego esta persona me dice que está en Madrid, que vive como yo aquí Y que este jazmín, bueno, pues que empieza el frío De hecho ya ha empezado Esta pregunta me la hizo hace tiempo Y que se le está poniendo alguna hoja así como marroncita Como las que veis ahí O sea, esas hojas marrones Seguramente sea porque le haya faltado agua Pero su pregunta va más hacia si aguantará en el frío Estando aquí en Madrid Como veis está en una terraza, es decir Va a tener techo, va a tener paredes, va a estar protegido Con eso basta Porque yo tengo un jazmín del mismo tamaño Y ha aguantado inviernos, con nieve encima de todo Es verdad que no es lo recomendable Se ponen mal, sufren incluso Muy a malas pueden morir Pero son bastante fuertes los jazmines, aguantan Y nada, yo esto seco puede ser Yo diría que es falta de riego De hecho la tierra la veo un poquillo seca Pero el resto con el frío se le pondrá la punta así un poco como amarilla Como esas hojas que veis ahí Y ya está Luego esta amiga nos manda esta bugambilla Que como veis está por ahí trepando Que gusto da cuando empiezan a desarrollarse a lo loco Y ahí se ve muy bonita Y está muy larga Incluso tiene flores ahí arriba de todo No sé si lo veis por aquí Pero me dice que 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 le puede estar pasando Que las hojas están así como Ahí que tiene unas manchas Es que no puedo dar zoom a esta foto Pero tiene unas manchas ahí Como en medio de la hoja Y como colores amarillos y tal A mi me ha parecido ese aspecto En las hojas de mi bugambilla En verano Porque se haya tenido insolación Se ha quedado la hoja así como con esas manchas Incluso lo marroncito ese que es como seco Esos son quemaduras Y esos colores así raros Para mi es por eso Y porque le haya faltado un poquito de riego Recordad Aguantan el frío Si se las protege muy bien Que yo he visto bugambillas Que aguantan mucho el frío La mía está perfecta Podéis ver el vídeo 1 Que os hice sobre sus cuidados Y aquí sigue En invierno perfectamente Pero teniendo techo Y paredes a los lados de nuevo Vale Luego esta amiga nos dice que Espera no molestar No molestas He buscado información en TikTok Recordad que también subo a TikTok O sea YouTube, Instagram, TikTok A ver que más Y el caso es que dice que ha encontrado O sea que su monstera Me manda este vídeo Que está así como rara Mirad Está como de caída Entonces en la primera hoja La que ha mostrado Que está como marrón Diría Le ha faltado agua Y le ha debido faltar Y se ha secado Pero este aspecto que tiene ahora Tan caído A mi me pega que sea Incluso Exceso de agua O sea Muchas veces pasa Que parece contradictorio Pero no Que primero Se ha secado la planta Porque la has dejado sin regar Y luego de repente La riegas en exceso Y coge este aspecto Para mi es eso Y me da la sensación Por como la tiene De que no tiene Plato debajo Con lo cual Es un cubre macetas No es una maceta El agua no está saliendo bien Por debajo Me da esa sensación Pero en realidad La monstera Con que la cuides Regándola una vez Cada 15 días Más o menos Y pulverices agua Tendría que estar perfecta Ese aspecto Es por tema de riego seguro Otra persona Del Club del Tronco de Brasil Que me pregunta Estas manchas blancas En la hoja Que son Que le preocupan muchísimo Mira Aquí se ve mejor Quemaduras Eso tiene toda la pinta De ser quemadura De sol Que atraviesa la ventana Y quema O que esté cerca De una fuente de calor Como un radiador Os he dicho Otra persona más Del Club del Tronco de Brasil Luego una pregunta distinta Estas preguntas Son las que más me gustan Por favor Mandadme exámenes De estos ¿Sabes cómo se llama Esta flor morada? Esta Hay unas cuantas Que se parecen mucho Pero esta yo creo Que tiene toda la pinta De ser Amarantina Comprobadlo Y me voy a decir Si es así Pero Hay algunas que se parecen Un poquito Yo creo que es esa Muy bien Comprando flores ahí Muy bien A ver A ver Quien me responde Quien sabe responder Esta pregunta Hola Necesito que me des Una ayudita Esta orquídea Si la tiene así Si la estoy viendo bien Está dentro De un tarro De un jarrón De cristal Con agua Sumergida en agua Ya os hice Un vídeo Sobre sus cuidados Pero Os lo adelanto Un poquito No No hay que tener Las sumergidas En agua Y esa hoja amarilla Te lo está demostrando Se está pudriendo Las orquídeas Hay gente que puede Aguantar con ellas Sumergidas Las raíces en agua Durante años Yo no sé cómo Aguantan esos bichos Pero aguantan Pero no es lo suyo Acabará muriendo Tarde o temprano Hacedme caso Os lo explico en el vídeo Ahí lo tenéis Y aquí tenemos A uno de los Mega cracks Del canal Este está En la lista De los VIP Este Esta persona Me envía siempre Fotos De esa flor De pascua gigante Que os enseñé Hace tiempo Por si no lo visteis Esto que parece Un árbol De hecho lo es Es una flor De pascua Pero es que esto Es del 9 del 10 De octubre Por si no sabéis Lo que es El 10 Me actualizo Con una foto Con una foto No sé qué día El 16 de noviembre Ya empezaban a salir Esto rojo Que que os dije Son flores No En el vídeo Sobre sus cuidados Te lo explico Y ahora Me envía Esto Esto O sea Que es esto Esto es una flor De pascua gigante Mirad Como ha crecido O sea Comparad con la otra foto Incluso ha echado Más hojas Más Espectacular Espectacular O sea Que por la fidelidad De estar siempre Enviando contenido Tenía que volver a salir Al final de este vídeo Espectacular Increíble Muchísimas gracias Mandadme vuestras fotos Vuestras curiosidades Examinadme Con fotos de plantas A ver si las conozco Pero aquí estamos Para compartirlo Y para enterarnos todos O sea Que muchas gracias Que tengáis una semana brutal De buena Y te veo en el siguiente vídeo Chao